Una versión de Pink Floyd Si quieres cantar al estrobillo, puedes ¿Cause no lo puedes matar, ¿No quieres algún momento? Oh, vennos ahora, I hear you feeling down Cause I can't ease your pain, get you on your feet again Relax, 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 need some information first ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!